¡Ahhhh! Así es que aquí serás testigo con tus propios ojos De fenómenos fantasmales Adentrando unos a lugares con actividad fantasmal Y poniendo a prueba lo que en verdad dicen en esos lugares Que lo que verás aquí se te quedará marcado en lo más profundo de tu mente Por eso te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que seas testigo del verdadero terror Y si tus ojos son testigos de lo paranormal Pues quédate en silencio Y no respires ¿Quiere contarle algo aquí a la gente que lo está mirando? ¿Qué es lo que a este? Básala Bueno, vamos a un poquito más para acá Porque todavía soy de música misma Yo, la niña, yo cuando empecé a En la cuestión de lo paranormal Este, no se había escuchado muchas cosas Ya había escuchado mucho hablar de la niña Pero no había tenido la fortuna La fortuna de tener algo, o sea, contundente, ¿no? Algo así Porque nomás sabía que era historia del mito civil y llena, ¿no? De la niña Ajá Y entonces ya empezaron los fantasmas Como que tenía una confianza Porque aquí todos los días me veían Y yo andaba por allá también Haciendo investigaciones ahí como El compañero, el colega De lo paranormal Entonces, yo una vez Grabé la voz de la niña Ajá Escuché la voz de la niña Que se metió en una psicofonía Estaba yo platicando Una, una quieta En el baño de mujeres De ahí, de acá Del, del catedral Y la, oí la grabación Cuando estamos platicando Y la niña se mete Entonces ahí Mi impresión fue tan grande Que entonces yo ya pegué y ya dije Esto no es un mito No es leyenda Ni es este Es un cuento Ni nada Ajá La, la niña es una realidad Pues Ahí me di cuenta que Que la niña sí existe No es un mito Ni es una leyenda ¿Y la niña aquí perdió la vida? Sí La niña según me cuenta la historia Que la niña este Ok Del hotel Cortés Que estaba A unos, hace como 60 Por ahí Ajá 50 y tantas Casi 60 Y la niña andaba pues Sola y la raptaron Unos cuates Y la tracción para acá Cuando estaba Dando en este lugar Y la niña pues murió Trágicamente Y viene Porque es un lugar Infectado de De pantalones Ajá No nomás está la niña Está la mujer de blanco Está la, las Una foto que le tomaba Una señora A, a una puerta del bar Y sale Una señora y un niño Así como una foto antigua Ajá Pero no había nadie No había nadie Donde tomó la foto Nomás la tomó Se ve como en las entradas ¿No? Así como en la entrada De, así como en las escaleras ¿No? Hacia arriba Se ven como unas dos, tres personas Ajá O sea, hay fotos donde tú tomas Y salen, este ¿Cuántas más? Ahorita vamos a hacer un lugar Clave, pero Ahorita hay un poquito de música Pero Vamos a grabar algo Se va a escuchar algo Ah, ok Se nos garantizo Si tus dos son testigos De lo paranormal Pues quédate en silencio Y no respires Vamos a enterarnos más acá Manifestaste Pero ahorita vamos a hacer Ver al Chabuco Bueno, a menor persona ¿No? Pero Vamos a ver lo que está grabado Ajá En la En este hecho de Casino Ok Vamos a ver lo que está haciendo Ahorita Vean Dice señor Que igual aquí Captó una mujer ¿Eda? Sí No No la acepté No lo escuché La risa ¿Risa? La risa de una mujer Cuando yo estaba grabando Un video Ok De una mujer Que estaba viendo a mí Pero Duró como Un 20 Ajá Si no Lo que no No hay una mujer Hasta 5 O 6 Si Activen su poder Mi gente Y A ver O la cara del diablo Si está Si le alcanzan a mirar Aquí A ver Voy a poner la otra lámpara De Táctica A ver Yo le digo Innombrable Porque no quiero serlo Ajá Que se haga sentir más Más de lo que es ¿No? Dice que esto No es que lo rete Pero Vean Ahí está Mira Ahí está ¿Ya lo vieron? Sí Vale Es que Las mismas Energías No te dejan Que el Teléfono Traje al cielo Siempre Te corta Se te baja La batería Se te apaga El teléfono De repente Varias cosas Cuando estás Tratando de Investigar sobre De ellos Y ahorita Creo que Lo que está pasando No sé No sé oraciones Mariano No sé oraciones No me sé Ni el Padre Nuestro Pero Vete a la madre No mames Oye Pero ¿Por qué detectó Si estoy acá afuera? ¿Detectó mi movimiento Desde acá afuera? Sí Tiene un alcance de De Unos Cinco metros Ya como más No Tres metros Más o menos Ajá Se prende el anillo Hola Ok ¿Quieren que Los deje aquí En la esquina? Se apagó ¿Por qué no Lo tenía que haber De lado más? Se apagó Tiene que haber De lado más ¿Ves? Escuché que alguien Me habló ¿Vale? No mames Vean Aquí Aquí anda Aquí anda Alguien Aquí anda Aquí anda Me habló Como que Algo así No sé Si lo hayan Escuchado Hola Invoco a la mujer Hola Hola ¿Quién está aquí Conmigo? Es que se corta ¿Hola? Hola ¿Mujer? Escuchen Está llorando Oigan Escuchen Aquí alguien Aquí adentro ¿Hola? ¿Por qué lloras? ¿Quieres hablar Con nosotros Niña Mujer ¿Qué es? Se oyen pasos Sabemos Que estás En el baño Manifiéstate Hace un ruido Colté una puerta A ver ¿Qué haces? O vuelve a hablar Por favor Niña Sabemos Que estás Allí No leo No leo Oigan Tu cuerpo Está cerca Niña Te sentimos Queremos ayudarte Invoco tu presencia En este lugar Una sombra Aquí pasó Una sombra Corrió algo Nos tienes rodeados ¿Dónde estás? Te sentimos Sentimos Las vibras Tuya Tu energía La sentimos Aquí estás Oigan 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 Escuchen ¿Hola? Niña Quiero verte Quiero verte ¿Quién está aquí Con nosotros Invoco su presencia En este lugar Hola ¿Quién anda aquí conmigo? Manifiestate con fuerza Ok Hola No me tengas miedo Se ve muy a Voy a prender la otra luz Quiero Qué chingón Acércate a mí Toma mi energía Invoco tu presencia en este lugar Hola Toma mi cuerpo Grecia Te llamas Grecia Pongan mucha atención A todo lo que se va a escuchar Y si sus ojos son testigos De lo paranormal Solo quédense en silencio Y no respiren No se va a escuchar Eso no es Que teologic Y Degga Dime Pero Gracias. 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 Gracias.